Hoy te cuento una de cocodrilos amigo, así que crees que sabes mucho sobre reptiles, pues déjame decirte, el cocodrilo moreleti llega a crecer aproximadamente 3 metros y medio en su etapa adulta, además puede vivir desde los 60 hasta los 100 años, puedes imaginar eso, es bastante tiempo de vida, puede soportar 2 meses sin probar bocado alguno, yo no aguanto ni siquiera una hora. El cocodrilo es el animal que puede acabar con tu apetito y también contigo, así es, un cocodrilo se puede comer a un humano sin ningún problema, ya que estos llegan a medir 3 metros y medio y se puede comer a una persona de una estatura convencional promedio que sería alrededor del metro 70, sin problema se lo devora, puedes creerlo. Si te gustó comparte este video y sígueme para más videos como este.